Ya estamos de regreso, nosotros somos los Tres Puños en Action. Yo soy el Mojo. Yo soy el Cacho. Yo soy Moroco. Y en esta ocasión estamos de vuelta en Box Academy, pero no porque le gustaron los golpes a Kecho. Los golpes son mi comidilla. Pero esta vez no vas a poder ver a tu rival. Vas a estar a ciegas, Kecho. ¿Y yo por qué? ¿Y yo por qué? ¿Por qué siempre pierdes? Ya sé, siempre que se trata de golpes o de vergüenza, siempre pierdo. Sí, hasta aquí todos perdemos, Moroco. Sí, y aparte es un reto mixto con los retos anteriores. Tanto el del Box, estamos aquí en Box Academy, con el de la cinta. ¿Te acuerdas cuando nos amarramos con la cinta los pies y las manos y que Kecho también se cayó? Bueno, va a ser algo parecido con los costales amarrados. Va a estar chido, va a estar chido el reto de hoy. Entonces, ¿por qué mejor que no pase Kecho directo? Como ya tiene experiencia. No, no. Bueno, perfecto. El reto consta en que nos van a amarrar obviamente los pies y las manos. Esta vez las manos hacia adelante. Y los ojos vendados. Y los ojos vendados. Entonces, ya que estemos todos vendados, vamos a recorrer hacia allá, ¿verdad? Vamos a caminar hacia allá o a saltar, como sean. Entonces, vamos. ¿Qué? De ida y vuelta. No, no más de ida. Entonces, van a estar aquí toda la staff de la mejor FM, de la mejor TV, a mover esos costales y obviamente nos van a golpear duro. Y nosotros no vamos a poder ver el golpe. Así es que nos van a dar bien machin. Así es que, pues bueno, muchachos. Ya estamos listos. Ya estamos listos. ¿Entendieron el reto? Sí, ya está listo. ¿Está listo, Kecho? Listo. Bueno. Siempre, tiempo. Y como siempre ya saben, vamos a sacar las bolas de la verdad. Y el que le saque la bola amarilla es el que pierde. Exactamente. Bola amarilla pierde. Pero necesitamos que pase la EDK. ¡Vuelta! ¡Vuelta! Ella es Michelle Cáceres, la chula. ¡La chula! ¡Qué chula! ¿Qué onda? ¿Ya lista para pasarnos las bolas? Listísima. Yo creo que yo también las voy a pegar. Me voy a apuntar. Dale, perfecto. ¿Qué he hecho? Como Rocco ya están listos, ¿ok? Listo. Pues más que listo, preparado. ¡Ay, ay, ay! Otra vez me van a golpear. Vamos a sacar las bolas. ¿Quién saca la bola primero, Michelle? ¿Quién la saque? ¿Qué he hecho? ¡Qué he hecho! ¡Échale, qué he hecho! ¿Qué es la bola que pierde? ¿Cuál es la bola que pierde? Si saca la bola amarilla pierde. No le hubiera dicho que se hubiera emocionado tantillo. ¡No, pobrecito! ¡Ándale! ¡Échale! ¡Levéntala! ¡Tiempo! ¿Tienes más posibilidad? No, no. Ya va él. ¿Tienes más posibilidad? Tienes más posibilidad de sacar otra. ¡M yo primero! ¡Eh! ¡Eh! ¿Te salvó, comparen? ¿Se salvó? O sea que uno de los dos... ¿Quién sigue? ¡Mojo! Si Mojo saca la amarilla, él pierde. Si saca la azul, automáticamente pierdo yo. ¡Hey! ¡Automáticamente! ¿Automáticamente? ¡Mira el tiempo! Presiento que me va a tocar a mí. Presiento. ¡Ya! ¡Mete la mano, hombre! ¡Ja, ja, ja! ¡Nos salvamos! ¡Nos salvamos! ¡Nos salvamos! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí está! Ahí está. El Mojo entonces va a ser que le vamos a amarrar las piernas. Las manos. Y le vamos a aventar los ojos para que no vea los golpes. Así que vamos a ver el reto. ¡No le cambien! Vamos. Vamos a preparar todo para que el Mojo pague su reto esta noche. ¡Yeah! Ahí está el Mojo ya listo. Mi querido Moloco, ¿está listo para cumplir con este reto? Oye, sí, la verdad que le tapamos los ojos para que él no vea el costal y no vaya a cubrirse al momento del golpe. Esto lo va a hacer un poquito más difícil. Así que, más o menos, fíjate. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero bueno. ¿Listo, Mojo, para el reto? Pues sí, ¿qué le hago? Ya estoy listo. Bueno. Tiempo, eh. Habíamos dicho, bueno, de ida nomás. Sí, de ida y de regreso. Vamos para ir de regreso, vamos de ida. Bueno. Vamos para allá. Vamos a acomodarlo. Acomodarlo. Da los primeros brincos. Da los tres brincos. Dale. Una, dos, tres, dale. 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 No, dale, dale, dale. No, dale. Dale. Tú brincale. Tú brincale. No, no. Dale. Si te pasa rápido, lo vas a esquivar. Dale. Una, dos, tres, dale. Dale. Ahí va. Ahí va el otro. Arriba. Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba, arriba. Ahí va. Espérate, espérate. Dale. 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 Ayúdame que echo. Ayúdame que echo. Ayúdame que echo. Ahí va. Ahí va. Sale. Deja lo que avance. Vamos a avanzar. Va a avanzar, va a avanzar, va a avanzar, va a avanzar. Va a avanzar. Muevete, si no te mueves. Está a pegar. Dale, 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 dale. Ahí va avanzando. Ahí va avanzando. Ahí va avanzando. Ahí va. Ahí va derecho. Ahí va derecho. Es que te fuiste chueco, güey. No, no, dale, 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 dale. Ándale, dale. Ya te faltan, nomás te faltan cuatro costales. Dale. Ahí va. Ese sí fue una verdadera noqueada. Hijo de su. A ver, a ver. A ver, a ver. ¿Estás bien? ¿Mareado? Sí, güey. Ah, espera. Dale, dale. Nomás te faltan cuatro. Dale, 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 dale. Dale. Aquí, aquí te llevas muy bien. No, te agáchate. Es que si no te agachas, no te vas a pegar. Dale, brincale. Brincale. No, no. A ver. Ya nomás te faltan dos, güey. Ya nomás te faltan dos. Ya te faltan dos. Te faltan dos. Dale, 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 dale. Último, mojo. Último. No, ¿cuál? Último. Arriba. Retro superado. Eh, a mí no, qué choco. Dale. Ah. Ah. No, no, compadre. Ahí está, compadre. Oye, pues, compadre, la verdad es que esto es un reto superado, porque el mojo se incumplió. Superado, superado, superado. Mojo, ¿cómo te sientes? Bien, pues. Qué penal, hombre. Es que me llevan hacia los golpes. Bueno, señoras y señores, si ustedes quieren que vayamos a hacer un reto a su colonia, o a su trabajo, a su escuela, lo que sea, ahí están los, los tweets están apareciendo, los de los tres puños en acción. Pues para ahí, rétenos, entramos a lo que sea. Hable al puño, al puño tel. Puñepón. Al puñepón, ¿verdad? Pero bueno, vámonos, yo soy moroco. Yo soy el gacho. Yo soy el gacho. Y nosotros somos, puños. Se me va, se me va. Se me va. Se me va.